¡Qué gusto saludarlos! Muy buenos días, amigos. Gracias. Pues hoy en The Pisa y Corre tendremos una entrevista muy interesante porque seguramente habrán escuchado el caso de Inoff, esta rapera que de pronto desapareció y la versión de sus amistades y familiares es que fue gracias a la investigación que ellos y ellas hicieron que la encontraron y sospechan que pudo haberse tratado de trata de personas. Vamos a platicar sobre el tema de la trata de nuestro país y eso es lo que tendremos hoy The Pisa y Corre. La Nota del Día El fin de semana fue de verdad terrible. Un comando armado atacó un balneario en Cortázar, Guanajuato, dejando siete personas muertas. De las siete víctimas mortales del ataque a balazos en el balneario La Palma, en el municipio de Cortázar, Guanajuato, tres eran hombres, tres mujeres y un niño de siete años de edad, además de una persona que resultó lesionada de gravedad. La verdad es que empezamos a escuchar muchos balazos y muchos gritos y salimos de la casa para ver qué pasaba, pero pues no, no vimos solamente movilización de mucha gente y patrullas y gritos, entonces nos empezó a dar mucho miedo y decidimos ahorita estar en nuestras casas, ahorita el balneario está cerrado. El ataque se registró la tarde del sábado, cuando los visitantes disfrutaban de una tarde de convivencia familiar. Hombres armados ingresaron y comenzaron a disparar en contra de los integrantes de una familia. Tras cometer el hecho, los agresores se llevaron las cámaras de seguridad y el monitor que se encontraban en la tienda del lugar para huir sin que hasta el momento hayan sido detenidos. Después del suceso, en el lugar no hay presencia de seguridad pública, salvo algunos rondines de la Guardia Nacional. El inmueble se encuentra en una zona despoblada, sin viviendas cercanas, en un camino de terracería. Lo único que se encuentra cerca es la Universidad Politécnica de Guanajuato, Campus Cortazar, la cual está a 100 metros de distancia. Está pesado, la verdad está pesado. Y luego siempre pasamos por aquí, nosotros vamos del trabajo. Sí, bueno, vamos, ya me fue para la casa. No, pues nada más que había pasado algo así y nomás ya. Hasta ahora, la Fiscalía de Guanajuato ha guardado silencio sobre lo ocurrido. Por su parte, el municipio solo añadió que brindará acompañamiento a los deudos. Esta es la octava masacre con más de cuatro muertos que se registra en Guanajuato en lo que va del año. Para Imagen, Luis Negrete. ¡Qué horror! No hay otra manera para definir eso. Y bueno, en Irapuato, en Guanajuato, un grupo de policías apuntaron con sus armas a dos reporteros que cubrían una movilización policíaca para detener a una pareja de asaltantes. En una transmisión de Facebook, los comunicadores revelaron lo sucedido. El caso ya fue informado al Consejo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas para que se emitan las medidas de protección. Y dos ataques a bares en Acapulco, Guerrero, registrados en la mañana de este domingo, dejaron un saldo de siete heridos. Uno de los hechos ocurrió en el centro de la zona turística de Acapulco, La Condesa, y otro en el fraccionamiento de Magallanes. Tras los hechos, se montó un operativo de seguridad para dar con los responsables de ambos ataques. Y la Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos están buscando a tres marineros estadounidenses que desaparecieron presuntamente en las costas de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 4 de abril. Se trata de Kerry O'Brien, Frank O'Brien y William Gross, quienes salieron de Mazatlán con rumbo a San Diego y planeaban detenerse en Cabo San Lucas el 6 de abril para cargar provisiones, pero ya no tuvieron registro de su llegada ni reporte de su ubicación. Una policía auxiliar de 49 años falleció de un infarto luego de que socorristas de ESMA Consultores, un servicio privado de ambulancias, le negara el traslado a un hospital, a pesar de que los paramédicos habían sido contratados para garantizar la seguridad y la salud de los asistentes a un evento particular en un salón de fiestas allá en Hermosillo, Sonora. A través de redes sociales, el comisario de la policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, denunció la tragedia. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc a Verónica N., alias la China, hermana de Roberto Mollado, mejor conocido como El Betito, uno de los principales líderes de la Unión Tepito. A la mujer de 50 años se le aseguraron más de 200 bolsas con aparente marihuana, una granada de gas y una báscula gramera. Y en otros temas, millones de estudiantes se regresaron a clases. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora vamos al tiroteo. Se acabaron las vacaciones. ¡Vamos a las calles de la Ciudad de México con Rodolfo Dorantes! Rodolfo, caminito de la escuela, apurándose a llegar. Naughty Karaoke esta mañana. Naughty Karaoke, claro, claro. Es que es el regreso a clases. Qué día tan feo para los niños, ¿no? Bueno, por lo menos para mí era muy feo este día. Platícanos, ¿cómo estás? Efectivamente, Poncho, Pamela, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues vienen corriendo estos pequeñitos. Ya les van a cerrar la puerta. Él es el último que está entrando en este día. ¡Ay, el 6! ¡Venga, fíjelo pasar, hombre! En el Centro Escolar Revolución. Y bueno, pues ya el maestro está por ponerle el candado en esta puerta. Adiós, babay. El que se quedó fuera se quedó. Y los que entraron, entraron. Quiero comentarte, Poncho, Pamela, que son alrededor de 30 millones de pequeñitos. Los registrados en los niveles básicos, medios, superior. Y bueno, pues ya regresaron a clases en este día. Luego de disfrutar alrededor de dos semanas, precisamente por la Semana Santa. Algunos pudieron disfrutar de unas vacaciones. Algunos salieron del país. Otros más, pues se quedaron en casita haciendo tareas, viendo la tele. Haciéndoles, por supuesto, la vida imposible a los papás. Pero ya, ya afortunadamente ya regresaron a clases. Y en este día, precisamente, pues caras tristes, caras largas de algunos pequeñitos. Sobre todo porque tuvieron que dejar la cama y tuvieron que dejar su casa y regresar a las aulas de clase, Poncho, Pamela. Y hablar, pero ya viene un puente de hoy en mayo, ¿no? Sí, ahora traes la sonrisa que la mayoría de las mamás en un día como hoy así de... ¡Qué bueno! Adoramos el regreso a clases. Van a poder regresar ya a sus centros de club de nutrición, a la Zumba. Y por supuesto, a hacer ejercicio a las mamás y los papás. A la Zumba, que estamos. Zumba, muy bien. ¿Tú eres casado? Ya se acabó el tormento. ¿Tú eres casado? Sí, yo estoy casado. ¿Y tu mujer hace Zumba? Sí, con dos hijos. Sí, también ella ya se va a la Zumba. Ah, eso es todo muy bien. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hermano. Y arriba los pumas, ahora sí, goleamos. Venga. A la Zumba. Zumba la que le va a tocar a la Zumba. A la Zumba por payaso. Vamos con de dos sopas. Ay, qué cosa, ¿no? Claudia allá en Nuevo León, Marcelo en Puebla. ¿Ustedes consideran que a los servidores públicos en activo se les debería de prohibir más estrictamente no hacer campaña? Claro. Híjole. Pues, ¿quién no? Bueno, es que en teoría no deberían hacer campaña. Pero todo el mundo la hacía ya de manera inmorales, vale, toneladas. Hasta solicitudes de salgan a las calles, que se vea nuestra presencia muy mal, muy mal. ¿Sabes qué es una hermosura? Esos que contratan a una revista, según esto. Ah, sí. Entonces pagan ahí una entrevista. Una revista que nadie lee para salir de la portada. Yo que ni existe. Y llenar de espectaculares. Y de espectaculares por la entrevista. Razón, misma razón por la que publican libros. Claro. Vamos con más información con Inés Hernández. Este domingo terminó el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2022-2023, por lo que para este lunes 17 de abril regresaron más de 29 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior a sus respectivas escuelas en todo el país. Personal de Protección Animal de Querétaro logró el rescate de seis perros que cayeron a una olla de captación de agua de la cual no podían salir. Tras su rescate, los caninos fueron trasladados a una clínica veterinaria donde permanecerán en observación. Más de 150 comercios fueron clausurados en las últimas 24 horas en Irán debido a que las empleadas no llevaban velo. El fin de semana entró en vigor en Irán un nuevo plan de la policía para controlar, con ayuda de cámaras de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial, a las mujeres que usen el hijab, obligatorio desde la Revolución Islámica de 1979. Artistas como Take That, Katy Perry y Lionel Richie figuran entre las estrellas que actuarán en el concierto de la coronación del Rey Carlos III el próximo 7 de mayo. El show se celebrará en los jardines de Windsor. Vamos a una pausa y al regresar localizaron con vida a la rapera Enough, esto en la Ciudad de México, pero hay versiones encontradas entre sus amistades y la Fiscalía. Volvemos. Gracias a la información que nosotros y nosotras recabamos, fue que logramos dar con su paradero. Seguimos de Pisa y Corre, fue localizada con vida a la rapera Ana Arisbet Soto Font, quien fuera reportada como desaparecía el pasado 8 de abril, después de haber subido un mototaxi en Ecatepec en el Estado de México. Ahora, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, su ausencia habría sido voluntaria y no fue víctima de un delito. Sin embargo, la familia y amigos de la joven no están de acuerdo con esta versión, quienes además han dicho fue gracias a sus investigaciones que la encontraron. No vamos a dar más detalles de la situación, pero lo que podemos asegurarles es que no fue una desaparición voluntaria. Gracias a la información que nosotros y nosotras recabamos, fue que logramos dar con su paradero y que gracias a que nosotros intervenimos, fue que pudimos hacer el rescate con vida. Hoy nos acompaña aquí en DPC, Juan Martínez Pérez García, el excoordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y en el Caribe, para platicarnos sobre los delitos de desaparición forzada y trata de personas aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Buencho. Qué gusto, saludarte. Muy bien, gracias, gracias. Y bueno, lamentablemente hablamos de estos temas. ¿Cómo entrarle esta plática? Pues mira, lo primero que hay que decir es que el crimen de trata de personas es uno de los más rentables en el mundo después de la venta de armas. También México ha sido, y bueno, hablemos de la región México-Centroamérica, un foco de trata en la última década, denunciado. Quizás el público recuerde a la periodista Lidia Cacho, exiliada en España desde hace, pues no sé, casi dos años, precisamente por las investigaciones. Entonces, lo que hay que tener presente es que la trata como negocio involucra autoridades, funcionarios públicos de alto nivel, porque esto representa un gran negocio. Otro elemento que tenemos en el caso mexicano está asociado directamente con la desaparición. En promedio, el 40% de las personas desaparecidas en México son mujeres, que son las principales víctimas, y niños y niñas. De los 112 mil personas desaparecidas que el día de hoy tenemos, 18 mil 614 son niños, pero sobre todo mujeres adolescentes. El rango de mayor peligro, digamos, en este momento para ser víctima de desaparición son adolescentes de los 14 y mujeres hasta jóvenes hasta los 24 años. En este caso que se sospecha pueda tratarse justamente de un fenómeno como este, un fenómeno delictivo como la trata de personas. ¿Cuáles son generalmente las características de cómo se dan este tipo de delitos? La trata se ha diversificado y antes, digamos, el público recordará estas historias de la trata de blancas, que ya no es un concepto que se use, sino hablamos de trata, y eran identificados los perfiles de ciertas chicas o mujeres jóvenes en los parques o en las escuelas. Ahora se usan también las redes sociales como una posibilidad. Pero generalmente son personas que tienen algún vínculo que, digamos, les van identificando. También, por supuesto, hay la trata propiamente que en el lenguaje del narco o del crimen le llaman levantones, ¿no? También lo existen, que sería como la desaparición forzada. Pero algo que es central en el tema de trata es que son perfiles de mujeres que tienen pocas condiciones económicas para poder hacer una defensa, que sus redes familiares pueden estar accidentadas o fragilizadas. Eso reducirá la posibilidad de búsqueda inmediata. Y se han sofisticado tanto que logran incluso ahora simular y pedir, por ejemplo, que las víctimas avisen que están bien, que no las busquen. Hay un caso que es importante tener presente de tres adolescentes en Tabasco desaparecidas con el mismo patrón y las tres el mismo día mandan un mensaje diciendo estamos bien. Siguen desaparecidas, hay una alta sospecha de trata y no tenemos que perder vista que este crimen es difícil de perseguir, sobre todo si las autoridades son omisas o negligentes en la investigación. La búsqueda es inmediata y aquí es central lo que dice la familia, en este caso de esta joven rapera. Hay una presunción de riesgo y eso tiene que ser la clave de la investigación. Si además, como sucede en todo el país, son las propias familias las que rastrean, investigan y localizan, es muy lamentable que las autoridades revictimicen así a las familias y a las propias víctimas, porque además lo que ahora vamos a ver es que las hostigan y las amenazan con responsabilidades legales. Les invitaría a que recuerden el caso de la niña de Indios Verdes, que tomaron las avenidas y demás y las autoridades filtraron información, lo cual es ilegal, y después la familia guardó silencio absoluto porque les amenazan con fincarles responsabilidades por negligencia, cosas por el estilo. Este es un patrón, les prohíben hablar con las organizaciones de derechos humanos y es muy lamentable que esto ya sea un patrón sistemático de las autoridades, porque en hechos concretos inhiben la denuncia y facilitan que este crimen se mantenga en impunidad y crezca. La impunidad, quizá ahí está el problema mayor de las autoridades, ¿o dónde lo verías tú? ¿En qué están fallando principalmente las autoridades? Mira, yo creo que hay tres cosas muy concretas que además ya lo comentó el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas que hizo visita a México y en su informe que presentó en abril del año pasado, precisamente hace un año, estableció que había una impunidad casi total, de 100 mil desapariciones que el Comité registró solo 36 sentencias. Segundo, el Comité vuelve a destacar las redes de corrupción de funcionarios públicos con los grupos criminales para que este crimen de lesa humanidad sea sistemático. Y un tercer componente es que este vínculo corrupción, impunidad, alimenta que ya no sea un tema solo de grupos criminales, sino literalmente cualquier persona desaparece a otra y en el caso particularmente de las mujeres, muy vinculado con feminicidio. Y hay que recordar que el Estado de México acumula el 25% de todos los casos de desaparición de chicas adolescentes en México. Entonces, el Valle de México, Estado de México, Catepec y la zona norte del Distrito Federal son una zona de alto riesgo. Juan Martín, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias por el espacio. La Fiscalía de Nuevo León corroboró, esto es otra lamentable noticia, que el cuerpo encontrado en un rancho de General Bravo corresponde a Beyoncé Yasmín Amaya, la joven residente de Texas, en Estados Unidos, que desapareció el pasado 9 de abril en el municipio de China, a donde acudió a pasar las vacaciones de Semana Santa. Las autoridades también informaron que se giraron varias órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Nada más hay que acotar, recordemos, Nuevo León, donde ¿cuánto tiempo pasó? Ya un año de dos casos, los más emblemáticos, el de Deban y el de Yolanda. Tras un año, seguimos sin saber qué fue lo que pasó. Ahora se suma este otro. Uy, precisamente, en este caso, le habíamos comentado, ¿no?, que esta chica estaba desaparecida y pues ya tenemos la terrible conclusión, ¿no? La familia de Beyoncé, Amaya, pidió apoyo para trasladar el cuerpo de la joven de Monterrey a Misión de Texas, allá en los Estados Unidos. La hermana de Beyoncé publicó en sus redes sociales que están realizando una recaudación para poder trasladar el cuerpo a la tragedia, ¿no?, y darle sepultura. Algunas personas comenzaron a compartir la publicación y a realizar donativos a la familia. La Fiscalía de Veracruz detuvo nuevamente a los padres de Marlon Nene, el presunto feminicida de Montserrat Bendines. El pasado viernes 14 de abril, un juez concedió un amparo para no vincular a proceso a los padres de Marlon Nene por su presunta participación en el feminicidio de la joven y ordenó su liberación. Sin embargo, ya en el exterior fueron reaprendidos por el delito de omisión de auxilio cometido contra Montserrat. Vamos con el editorial de Pamela Cerdeira. ¡Tachi y el huanque! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! Los debates son divertidísimos, divertidísimos. Lo sé por experiencia. Pero lo que pasó ayer en el debate de Coahuila supera todas, de verdad, todas las expectativas. Para empezar, porque nos confunden. Aunque había cuatro candidatos. El del Verde insistía que todos eran del PRI. ¿Cómo así? Y para muestra, un botón. Ricardo Mejía, ¿se acuerdan del Fobaproa, de ese gran fraude a la nación? Decidió militar en el PRI después de ese fraude cometido por ese partido. Ah, pero no, 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 candidato. Yo más bien tengo la sospecha de que todos los candidatos son candidatos de Morena. ¿No me creen? Miren, este es el candidato al PT con una propuesta, pues, muy de Morena. Suponemos crear el instituto para devolver al pueblo lo robado y hacer una comisión de investigación para llevar al juicio al Moreirato y meter a la cárcel a los políticos rateros, a los exgobernadores. Bueno, además de que era funcionario federal hace como tres segundos. Y este es el candidato del PAN-PRI-PRD. ¿Qué deben esperar de usted, candidato, los coahuilenses, de llegar a la gubernatura si una de las principales quejas, candidato, es que el dinero de Coahuila siempre termina en las familias de siempre? Lo que tú comentas es precisamente lo que dicen mis adversarios. ¿En dónde, en dónde, en dónde hemos oído eso? No puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. No, como dicen mis adversarios, que no me mojo, pues, yo nací ahí. Ah, pero bien por Sandra Romandía, porque ella no quitó el dedo del renglón. Lo que pasa es que pude revisar papel por papel en una investigación periodística. Es lo que dicen mis adversarios. Por eso, a los que andamos… No más, candidato, si me deja terminar la idea. Soy periodista de investigación y pude tener acceso a todos los documentos, así como a las actas constitutivas, a los permisos, y yo con mis propios ojos los pude ver. Es información y son datos. Adelante, candidato. Aumentan los adversarios. Pero los que andamos en esto, la gente nos tiene que medir por lo que hemos hecho, no por lo que decimos que vamos a hacer. ¡Ay! Bueno, aunque creo que el participante que peor se portó fue el candidato número 5. Ah, caray, el 5 sí. El público. De verdad, uno no sabe si era el público, el debate o estaban en una cantina. ¡Ja, ja, ja! Le rogamos, por favor, guardar silencio, como acordamos antes del inicio de este ejercicio. Oigan, eh… Por favor, le rogamos que guarden silencio para poder continuar. Ahora quieren el Peña Nieto de los Moreira. Por favor, candidato, a ver, no vamos a continuar hasta que no haya silencio. No nos va a quedar de otro. Así que ustedes dirán, cuando estén en silencio, con todo gusto seguimos. No nos les faltó aventar cosas. Bueno, entonces tenemos al candidato de la coalición, que hace uso del mismo lenguaje que el primer morenista de la nación. El candidato del PT, que hace propuestas de morena. El candidato del verde, que se hace como que no se acuerda que su partido es el principal aliado de morena. Y el candidato de morena, que se hace pipí. ¿Eh? ¿Cómo? Con la necesidad biológica no podrá uno... No hay ganas de ir a hacer pipí. Bueno, adelante. ¿Puedo dejar aquí mi sombrero? No, no, porque no se oye. No, no lo puedo dejar. Sale. A ver, le pregunto. ¡Qué chido! Pobre Coahuila, de verdad. Un fuerte abrazo. ¡Gual va! ¡Qué bueno que usa sombrero, ¿no? La Secretaría de Bienestar anunció el inicio de nuevos registros para personas que cumplan 65 años. Desde hoy y hasta el 29 de abril será la incorporación a la pensión para personas adultas mayores por orden alfabético. Más de 2,000 módulos van a brindar la atención del lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si es su caso, tenga en la mano su identificación oficial vigente, su acta de nacimiento, CURP, y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. De acuerdo con la coordinadora de las oficialías del registro civil en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado concluyó ya este proceso de repatriación de los migrantes fallecidos durante el incendio en la estación migratoria el 27 de marzo. Se entregaron las actas de defunción de 39 de las 40 víctimas y las autoridades venezolanas fueron las últimas en reclamar e identificar a sus ciudadanos. Además, fue capturado el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, uno de los señalados por la Fiscalía General de la República, como directamente responsable de la muerte de estas 40 personas. Y en medio de una devastadora crisis de sobredosis, mayormente por fentanilo, que provocó más de 105 mil muertos, solo en el 2021 en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó a los cuatro hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, de ser los responsables del aumento del tráfico de fentanilo en ese país en los últimos ocho años. La dependencia aseguró que se trata de una red criminal que abarca casi cada ciudad importante desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y la agencia antidrogas de Estados Unidos duplicó a 10 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la localización y detención de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, acusados justo de ser los pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Durante el anuncio de los cargos a 28 integrantes del cártel Sinaloa, la directora de la DEA, Anne Milgram, reveló la presunta forma en la que opera este grupo delictivo para probar sus drogas. Milgram aseguró que la DEA infiltró al cártel. Una de las acusaciones en contra de la organización ofrece detalles que ni la ficción imaginó. Dos de los inculpados, Néstor Isidro Pérez Salas y Jorge Humberto Figueroa, jefes de sicarios, probaron la potencia del fentanilo que vende el cártel en personas que murieron. Detalla el caso de una mujer a la que se les ordenó dispararle. En vez de eso, la inyectaron varias veces con fentanilo hasta que murió de sobredosis. El lote estaba probado y era efectivo. Lo que siguió fue mandarlo a Estados Unidos. Estos mismos sicarios, asegura la investigación, también la alimentaron con víctimas vivas y muertas a dos tígeres pertenecientes a los chapitos. Ovidio, Ivan y Alfredo, conocidos como los chapitos, se convirtieron los nuevos líderes del cártel Sinaloa. Hicieron un empire de traficación de droga global, y lo hicieron más desigual, más violento, más muerto, y lo usaron para spreadar un nuevo poesía, fentanilo. Actualmente, el cártel está activo en más de la mitad de los estados en México, según el Departamento de Justicia. Y para mantener la seguridad de sus operaciones, no solo utiliza sicarios, también grupos armados completos, casi ejércitos. Un ejemplo citado por la investigación estadounidense fue en agosto de 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua, el llamado Jueves Negro, cuando pistoleros dispararon en contra de la población civil sin motivo aparente. Marcar la plaza cobró la vida de 11 personas. ¿Cómo se hicieron los chapitos del control de la organización? ¿Cómo escalaron por encima de viejas generaciones? Los dos intentos por detener a Ovidio Guzmán, el primero fallido en octubre de 2019, y el segundo hace solo tres meses, desataron una guerra interna donde el reclamo principal a las facciones del cártel fue que no acudieran al rescate del ratón, quien finalmente fue detenido. Las alianzas se rompieron e iniciaron batallas dentro del cártel. Los chapitos emergieron como el grupo dominante debido a una incesante campaña de derramamiento de sangre, describe la acusación. Tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses que sucedió el 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, agencias de Estados Unidos espiaron al cártel del Golfo e intervirieron comunicaciones entre sus miembros. Así lo reveló el diario The Washington Post tras analizar los documentos del Pentágono filtrados en la red social Discord. El reporte señaló que el ataque a los estadounidenses pudo deberse a un presunto incidente de choque y fuga. Vamos a una pausa, regresamos de Pisa y Corre. Seguimos de Pisa y Corre. Cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad indican que Nayarit carece de condiciones óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. Más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad. En Nayarit, entidad gobernada por Miguel Ángel Navarro Quintero, dos de cada diez mujeres que quieren trabajar no pueden hacerlo. Se trata de mujeres trabajadoras potenciales, desocupadas, subocupadas o disponibles, pero no activas en la economía. De acuerdo con la edición de Conlupa de Género del Instituto Mexicano de la Competitividad, Nayarit se encuentra en la posición número 15 entre todas las entidades del país respecto de las mujeres que quieren trabajar y no pueden. En cuanto a las que sí trabajan, más de la mitad, 56.4%, lo hacen en la informalidad, lo que coloca a la entidad en el lugar 19 del país. En lo que se refiere a pobreza laboral, el 33% de las mujeres tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en comparación con Baja California Sur, por ejemplo, la entidad mejor calificada en este rubro donde el porcentaje es de 17.3%. Uno de los rubros peor calificados para Nayarit es la igualdad laboral y no discriminación, pues apenas el 0.03% de la población ocupada está cubierta por la norma mexicana 0.25% de igualdad laboral y no discriminación, mientras que en la Ciudad de México el porcentaje es de 9.24%. Con información de Laura Toribio, Imagen. ¡Manolo, Manolo! Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, Manolo? ¿Qué nos trae? Muy buenos días. Pues vamos a ver algunos encabezados. Si ustedes tienen que adivinar en casa ¿y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? Muy bien, venga. Vamos a ver la primera, Ponchito. Mujer nada con tiburones gato de esos que no hacen nada y termina anonadada. Y yo les pregunto, ¿y qué pasó entonces con ella? ¿Y qué pasó entonces? Opción uno, le ponen una rasguñada de aquellas y ahí descubre por qué les llaman tiburones gato. Opción dos, descubre que los tiburones gato también abren puertas justo como los gatos que aquí les presento yo. Hola, tres. Uno de los tiburones le hace ver que es mito eso que los tiburones gato no hace. La dos, seguro encontraron alguna puerta. Yo voy con la tres, con la tres. ¿Se me hace qué? ¿La atacaron? Lo mismo la señora... Pues sí, la tinaste es la tres. Volga ratón. La mujer fue atacada por estos supuestamente indefensos depredadores. Oye, a ver, siguiente. ¿Rata causa caos en el aeropuerto de la Ciudad de México? Y yo les pregunto, ¿y qué pasó entonces? Ahí te vamos a ver. ¿Se trata de un asaltante que roba a los viajeros? Pues es la uno. ¿No referimos a algún taxista que se manchoca en el precio de un viaje? Ya ves que no lo veo bien rata. ¿Qué? O la tres. Un roedor de gran tamaño atemoriza a todos en medio de una de las salas del aeropuerto. Es que podrían ser las tres. Podrían ser las tres juntas. ¿Con la uno? Una rata de dos patas. No, es la tres. Es una rata real. Se hizo virar el momento en que trabajadores del aeropuerto persiguen una ratototota. Se sienten acorraladas, te brincan. Tienen unos protocolos para agarrar a este tipo de ruedores. Sí, muy bien organizados. Mexicana recibe visita de una mujer de España y se sorprende. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que le sorprendió? Opción uno. ¿La mexicana queda sorprendida al enterarse que en España hablan español? Ay, no. La opción dos. ¿Se saca de onda al ver que la española le quiere cambiar un espejo por sus joyas? Ahora tres. ¿Se sorprende que no venga vestida como alguno de los trajes de parchís? Ay, no, no sé. No me digas que la uno. Sí, es la uno. ¿Cómo? Hazme el favor. Esta es de las secciones. Si no lo veo, no lo creo. Una mexicana se sorprende a ver que los españoles hablan español. Hablan español canadiense. Claro, porque el español no podría venir de... Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Venga, Marolo. Muchas gracias. Buen inicio de semana. ¿Y en Francia qué onda? Franchote, franchote. Bueno, a ver, este... Tenemos información reciente. Vamos a algo que está sucediendo triste. Cecilia Patricia Flores Armenta, mejor conocida como Ceci Flores, fue reportada como desaparecida por el colectivo Madres Buscadoras de Sonor, la organización de la cual ella es líder. Según la información preliminar, fue vista por última vez a bordo de una patrulla de la Policía Estatal de Aome, Sinaloa. De acuerdo con el informe emitido la mañana de este 17 de abril, se encontraba en esta entidad realizando una brigada de rastreo, por lo que las autoridades habrían asignado a los uniformados como medida de protección. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Estamos tratando de localizar a su colectivo para ver si pueden informarnos. Recordemos que Ceci ha denunciado en varias ocasiones que ha sido víctima de amenazas. Ella lleva mucho tiempo trabajando por encontrar a sus hijos. Pues qué angustia, ¿no? Sí. Vamos a estar bien pendientes. Bueno, estamos aquí intentando... Tratando de obtener información sobre este asunto de la desaparición de Ceci Patricia Flores. Vamos con el Tres y Fuera, mientras tanto, de Fer Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Según un documento desclasificado por los Archivos Nacionales de Estados Unidos, el expresidente mexicano José López Portillo fue colaborador de la CIA. Ah, sí, lo recuerdo. Él defendió nuestros intereses como un perro. Ja, ja, ja. Diversas organizaciones y colectivos pidieron al Congreso de la Unión que aprueben el paquete de reformas en materia minera. Denunciaron que más de la mitad de las operaciones mineras metálicas en el país operan sin que exista ni un solo reporte en los últimos 17 años sobre las emisiones de contaminantes en agua, aire, suelo o por manejo o disposición final. Lo importante es que ya tenemos el reporte de cuántos legisladores mexicanos están en nuestra nómina. Ja, ja, ja. Ante el crecimiento del escándalo de corrupción del cártel inmobiliario del PAN, un grupo de militantes de ese partido solicitaron a la Dirigencia Nacional que active la Comisión Anticorrupción para que los responsables sean expulsados. El problema es que para expulsar a Cristian Von Roerich o Víctor Manuel Mendoza, primero tendríamos que encontrarlos. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. ¿Cómo va hasta el momento el de dos sopas? Ahí está, consideras que a los servidores públicos les deberían de prohibir de manera más tajante hacer campaña, el 96%, pero parece que ellos les valen. Que cumplen las reglas.